Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Pablo Rivas. La limpieza y el orden son sinónimos que hacen que tu casa se convierta en un lugar acogedor y agradable, y al mismo tiempo refleja mucho de ti, define quién eres y cómo te ves a ti mismo. Por eso tu hogar es el lugar donde quieres estar, es el refugio para descansar y reponer energías. En las redes sociales estoy como arroba Pablo M Rivas. Suscríbete a mi canal de YouTube El Podcast de Pablo y activa la campana de notificaciones. Visita mi blog www.elpodcastdepablo.blogspot.com